I already know what my son said Rodríguez y su pareja, el también youtuber Tabo Betancourt, se sientan en la silla caliente, y esto fue lo que sucedió Alex Flores dirigió el intercambio. Foto, captura, youtube, ala, chica Badabun, Lizbeth Rodríguez, le dieron de su propia medicina, a la conocida presentadora de Exponiendo Infieles, le tocó pasar por el martirio de ver si su pareja, el también youtuber Tabo Betancourt, le pone los cuernos o no, y viceversa. El encargado de exponer a la pareja fue su colega Alex Flores. El episodio fue compartido en el canal de Badabun el pasado 21 de febrero, poco después de que la moderadora fuera cuestionada en redes sociales por un caso con motivo del día de San Valentín que habría sido un montaje. En el video, el karma sí existe, la pareja entrega sus celulares al moderador, quien empieza a indagar en su contenido y en las comunicaciones que mantienen ambos con personas del sexo opuesto. El momento cumbre del intercambio ocurre cuando Flores confronta a Betancourt con mensajes de una exnovia hace, aproximadamente, un mes. En la conversación, la chica, supuestamente, le expresa que sueña con él y que quería que la visitara pronto, e incluso, le propone retomar la relación. Además, la supuesta chica se mofa de la imagen de Rodríguez. Como era de esperarse, la youtuber se incomoda y le cuestiona a su pareja. Pero, tampoco Rodríguez salió sin mancha del desafío. Te dejamos el video para que veas de lo que hablamos en detalle.